Es un lugar de interés para deambular. Todos los cuadros de esta pared pertenecen a diferentes antepasados. Generaciones de nuestra familia histórica. Son algo abrumadores. Solo estaba de pie, observando. ¿Cómo ha entrado? Esto es lo más parecido en aeropuerto. Los pensamientos pim-pam. ¿Había llegado alguna vez a Finlandia? No comprendo nada. Los dos juntos todo el rato, hasta llegar a ser en porcentaje más usted que yo. He de confesarle que yo ya lo imagino a usted operándome todos los días. Mientras tanto, me quedaré por aquí. ¿A este sujeto? Samuel. ¿A Samuel? ¿No lo invitaste a marcharse? Por eso sé que está en Finlandia. Él escogió el ritual. Y así yo abriría la boca como la abre al habla usted.